Estamos aquí en la República de Ecuador, limpiando los zapatos. ¿Cuántos años tiene el señor? 48 años va a recibir. 48 años tiene el señor limpiando zapatos. ¿Y cuál es su edad? Yo, 85 años. 85 años tiene el señor. Y es lamentable ver que hay muchos jóvenes con fuerza que deberían de estar trabajando. Sin embargo, están en la droga, en el alcohol, atracando, robando, matando. Sin embargo, este señor pudiera estar en su casa, pensionado. Sin embargo, mire cómo él está afajado, trabajando. 48 años trabajando. La gente quizá diga no, pero limpiando zapatos. El trabajo dignifica. El trabajo es una bendición. ¿Y cómo usted se siente, hermano? Bien, gracias. Donde yo. Amén, amén. Yo le voy a dar relaciones a los nosotros. ¿A qué hora usted se levanta a trabajar? Yo levanto a las 6 de la mañana y yo vengo acá. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ese hombre está en pie de guerra limpiando zapatos. Así que, ¿cómo son las limpiadas de zapatos? A ver, hoy no paga, hermano, para que... Bien, con aguita, 30 horas para la contra de la vista. ¿Un dólar? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Un dólar? Sí. Porque eso cuesta un dólar. Pero cuando yo veo personas así, que trabajan esforzadamente, hay que bendecir. Yo también fui limpia botas. Yo también estuve en la calle. Vamos a bendecir a este señor. Entonces, ¿ustedes con un dólar? Vamos a bendecir. Y ahí hay 10. No, no son todo suyo. Ah, gracias. Y Dios me le bendiga. Yo le dar más trabajo en cuenta. Amén. A los rentos de la casa, mis desejitos, mis Dios, todas. O solo Dios, tenemos la ayuda. Muchas gracias. Así que a trabajar, porque el trabajo dignifica. Dios le bendiga. Y seguimos caminando contigo, C.C.